Hola amigos, de regreso con ustedes, somos Mavs, que bueno que usted nos acompaña desde el Studio 41, en el cuartel general del equipo de los Dallas Mavericks, somos Mavs, claro, llegamos cada jueves con usted a través de todas las plataformas habidas y por haber, y recuerde, arroba somos Mavs, todo el equipo de producción está en casa, Jason Chinnick, también Eugenio González y la bella Katia Michelle, y ahora aprovecho para saludar a mi compañero, mi gran amigo, el tremendo Alex Villarreal, ¿cómo estás Alex? Víctor, bien, pues ya un gusto de estar de aquí, de regreso con todos ustedes, y pues bueno, ahora sí que listos para darle y hablar un poquito de los Dallas Mavericks. Ahora recordamos que usted tiene a la mano la oportunidad de mandar sus mensajes, mande sus mensajes, queremos saber de usted, mande de dónde se está reportando, su comentario, y también, pues qué pasa con este equipo de los Dallas Mavericks, cómo la ve, van a postemporada, qué tan lejos van a llegar, en fin, tantas preguntas con respecto al equipo que apasiona, aquí en Somos Mavs respondemos todo, aclaramos todo, y ahora sí que digerimos todo con parte de este equipo de Jason Kidd y compañía. Bueno, vamos en materia, el equipo de los Dallas Mavericks amanece en séptimo lugar, que bueno, séptimo lugar está más cerca al onceavo que al sexto, uno pensaría, oye, espérame, séptimo lugar, estás a un paso el sexto, está a medio juego, inclusive de Sacramento, pero caray, las cosas pueden resbalarse de pronto, y puedes salir de ese número diez, que sería el repechaje, en este momento, el equipo de los Dallas Mavericks tendría que entrar al repechaje, yo creo que ellos preferirían ser uno de los primeros seis equipos dentro de lo que es la gran fiesta, ¿no? Sí, no, sin duda, el equipo tiene que pelear, tiene que buscar sumar, seguir cosechando victorias, cosechando triunfos, seguir en ese funcionamiento que hemos visto en últimos partidos, muy bueno, lleva una racha positiva, como quiera el equipo de los Dallas Mavericks, que creo que tienen que continuar haciendo el trabajo que han venido acoplándose, elementos nuevos que también han respondido bien, y los de banca que también de pronto hacen su juego, ¿no? El equipo se luce de una manera en la cual, pues bueno, sabemos que hay dos elementos claves, importantes, que son el setenta y siete y el once, que sabemos que todo el básquetbol, básicamente los Mavericks, juega y se mueve alrededor de estos dos. Claro, y el equipo de los Dallas Mavericks, hay que decirlo, el momento más bajo de toda la temporada, para mi gusto, fue esa derrota en Boston, 138 a 110, donde simplemente el equipo de los Dallas Mavericks estaba completamente desafinado, un equipo de Boston que mostró por qué es el equipo número de la NBA en este momento, ellos están adelante por diez juegos de Cleveland, de Milwaukee, del que sea, y bueno, ellos están ahora sí que comandando galleta del otro lado, en la conferencia del oeste, la cosa está un poquito más apretada ahí en la cima, pero de ese juego en Boston, perdieron ante Filadelfia, perdieron ante Indiana también, y de ahí se desataron juegos donde permitieron victorias, fueron seis victorias en siete juegos, les permitieron 108 puntos, 124 a Detroit, ok, pero anotaron 142, 92 puntos ante Chicago, 99 ante Golden State, 119, le permitieron a Oklahoma City en esa derrota, 105 ante Denver, en un milagro más adelante, hablamos más específicamente de eso, y el último 107 permitieron al equipo de los Pursos, como que de pronto, a lo que voy es todo esto, Alec, como que de pronto, estamos viendo que la teoría de Jason Kidd, que la mejor defensiva es ofensiva, quizás están empleando un poquito más a la defensiva, al momento de los rivales que se han enfrentado. Sí, lo estamos viendo cómo se comporta el equipo ahora, pues bueno, se repliega bien, se cierra bien, defienden bien, hay bloqueos, hay buena defensiva, jugadores ofensivos también de pronto salen y bajan y defienden, y hacen lo suyo, y vemos, por supuesto, eso se refleja en los puntos, o sea, el equipo de los Mavis ha estado recibiendo mucho menos puntos de lo que estaban recibiendo hace cuatro semanas, entonces creo que el equipo va acoplando ese lema que tenía Jason Kidd, lo van reajustando, porque no todo es ofensivo, también hay que defender, porque se están provocando muchos puntos en contra, entonces al momento de que ahí empiezan a defender mejor, a pararse mejor dentro de la duela, recibes menos puntos, quizás tampoco no metes tanto lo que cometías antes, pero al final de cuentas te está alcanzando para ganar, porque tienes un equipo poderosamente ofensivo también. No, y la defensiva como que de pronto se está empezando a ver, ahora, algunos cambios por ahí, claro, la situación de Luka y la situación de Kyrie es que estén sanos, que estén sanos, van a jugar, pero también tienes que cuidar los minutos, tienes que cuidar los minutos de un veterano como es Kyrie Irving, y también de un veterano que ahora es Luka ya en su sexta temporada, ya es un jugador que pues caray, tiene el colmillo retorcido, pero también hay que cuidar sus minutos. Ahora, el cambio que sí se ha visto de pronto es el cambio de Daniel Gafford entrando por Derek Lydley. Ese desarrollo de Derek Lydley ahora no se está truncando, siento yo, se está ahora sí que redirigiendo donde él está saliendo de la banca y lo está haciendo bastante efectivo. Ese es un cambio que hemos visto de las últimas semanas, y también tiene al equipo de los Dallas Mavericks que estuvieron una derrota, tres derrotas consecutivas, luego cuatro consecutivas victorias, derrota ante Oklahoma City, dos victorias consecutivas, como que la cosa está marcando más positivo, pero hay ese cambio que se está dando por parte del equipo de los Dallas Mavericks. Sí, sin duda está haciendo trabajar a Derek Lydley, obviamente él quiere ser titular como todos, entonces al momento de que pones a Daniel Gafford, que también ha dado muy buen resultado, también hay que decirlo, pues bueno, ahí haces que se comprometa más Derek Lydley, quizá también le quitas un poco de responsabilidad y entra él más relajado en eso. Están repartiendo muy bien los minutos entre estos dos, ahí están jugando sus 25, 24 minutos, 23 minutos, 18 cada quien, entonces se están repartiendo bien esos minutos entre Derek Lydley y también Daniel Gafford. Otro cambio interesante también que se hizo fue, pues bueno, lo de Josh Green, y que ahora, pues bueno, Derek Jones Jr. está tomando la titularidad. De regreso, de regreso. Sí, porque la perdió en un momento. Josh Green lesionado, pero como quiera, antes de su lesión, allá en Oklahoma City, donde se torció el pie al momento de pisar a Derek Lydley, sí venía perdiendo minutos y como que Derek Jones Jr. está regresando a la titularidad, como bien lo dices, pero también ampliando el hecho de que Josh Green ha tenido algunos detalles. Sí, exacto, salió lo de la lesión, pero sí ya le había ganado la titularidad ahí, este, Derek Jones Jr. y bueno, de pronto hay situaciones interesantes, ¿no? Qué bueno que Derek Jones Jr. empezó a tomar minutos, empezó a tomar la titularidad, porque así también, pues bueno, le exiges a Josh Green que sea más efectivo. Y bueno, y obviamente los dos van a querer pelear la titularidad, entonces qué mejor que tener a dos grandes elementos peleando titularidad y que estén trabajando duro y fuerte para poder conseguirla, porque así vas a tener un equipo todavía más completo, más comprometido, y van a querer ser más efectivos. Y eso a la larga, pues bueno, obviamente al que le va a beneficiar es el equipo de los Dallas Mavericks. Ahora, hay jugadores que simplemente se han perdido un poquito en la productividad. Estamos hablando de un Tim Hardaway Jr. Está un poquito perdido en el espacio, no está teniendo la confianza, y el que de veras ha perdido mucha confianza visiblemente desde nuestro lugar, desde la barrera, es Maxi Kleba. Maxi Kleba simplemente no está tirando el balón, no tiene esa alegría al momento de estar dentro de la duela. Está pasando el balón en ciertos momentos donde normalmente lo verías tirando. Queremos ver el regreso de Maxi Kleba, también queremos ver que sea productivo tanto él como Tim Hardaway en este momento estar un poquito fríos en el sentido de que como que está un poquito seco el río por parte de estos dos jugadores. Sí, lo de Tim Hardaway principalmente que es un cambio muy regular, muy congruente, muy constante, siempre entra a bastantitos minutos, se le da arriba de 15, 18, 20 minutos. Entonces, lo que esperas de él es que sea un elemento también que te aporte y que en sus momentos lo ha venido haciendo, pero ha caído en un bache muy notorio porque hasta él se le ve desesperado por anotar y desafortunadamente de pronto, como tú dices, se pierde esa confianza y hay momentos, igual que Maxi, en los cuales tienen la oportunidad de tirar y yo creo que por la misma presión mental que tienen ellos mismos, porque también es presión de ellos mismos, yo creo que se pierde la confianza, entonces le sacan al tirar porque le sacan al fallar, entonces al momento de ya no tirar, pues bueno, ya se quiebra la oportunidad de poder meter más canastas y terminan pasando la pelota, que es lo que hemos visto de estos dos jugadores en últimos juegos. No, y cuando la estás pensando es cuando empiezas a perder un poquito, ahora sí que lustre, pierdas un poquito el filo, pierdes el feeling, vaya, de poder estar ahora sí que en el momento, no pensando, pero reaccionando. Entonces, ahí está el equipo de los Dallas Mavericks por lo pronto, en generalidades, es un equipo que pues en el séptimo lugar tiene todas las posibilidades habidas y por haber de llegar a la post-temporada, pero se tiene que apurar con estos últimos juegos que se van a llevar a cabo, quedan como 15, 16 juegos para el final de la temporada, esperemos que el equipo de los Dallas Mavericks llegue ahora sí a tabor batiente dentro de los primeros seis. Ahora, llegar al cuatro, al tres, al dos o al uno se ve bastante difícil, pero ese llegar al seis, al cinco, caray, es posible todavía, es redituable particularmente en las fechas que se avecinan por parte del equipo de los Dallas Mavericks. Bueno, victoria ante Miami en el American Airlines Center, 114 a 108. Victoria apurada, pero bueno, victoria al fin, 142 a 124 ante Detroit en Detroit. Luego, la victoria ante Chicago en Chicago, 127 a 92. Habla de un equipo de los Dallas Mavericks que quiso jugar a la defensiva. Luego, la victoria en casa ante Golden State, 109 a 99. Juego que usted pudo ver a través de Unimas 49 y también pudo usted disfrutar a través de 99.1 FM. Y ahora sí, llegamos al momento donde el equipo de los Dallas Mavericks vuelve a la duela, juegan allá en Oklahoma City. Marcador final desde el Paycom Center, 119 a 126. Gana el equipo de Oklahoma City. Mucho que comentar con respecto a Luka, a Daniel Gafferty, a Kyrie, pero vamos por partes. El juego en general, estás enfrentando a un equipo allá de Oklahoma City y bueno, ya vamos por partes. Luka no juega el partido. Ahí está Luka fuera en este partido, pero de ahí se desata un encuentro sin Luka, donde el equipo de los Dallas Mavericks tuvo una oportunidad de llevarse la victoria. Se planteó bien el partido, lo hicieron bien, lo llevaron bien por muy buena parte del encuentro, a pesar de estar enfrentando, bueno, no hay que olvidarnos, ahorita es el líder de la conferencia del oeste, el tónder de Oklahoma. Entonces, si tú ves que sin uno de tus mejores elementos, obviamente sabemos la capacidad y la calidad de Luka, que es el que levanta la mano, que es el que se echa el equipo al hombro, sin este elemento que te mete 35 puntos por partido, le lograste pelear al tú por tú y hablarte de cara a cara al equipo del tónder de Oklahoma, que es el primer lugar de la conferencia. Entonces, me quiero imaginar y quiero pensar que teniendo a Luka, obviamente, que son otros 35 puntos adelante, pues le pudieron haber sacado el partido allá en Oklahoma, pero bueno, el hubiera, no existe, no estuvo Luka, se perdió el encuentro y como quiera nos deja un grato sabor de boca porque hay elementos y hay posiciones y hay jugadores que están haciendo su trabajo, pero también hay elementos que de pronto quedan a deber en ciertos rangos del encuentro. No hubo respuesta para Jalen Williams, qué bárbaro este moreno, 27 puntos, 4 rebotes, 5 asistencias, vaya juego de Jalen Williams y también Shai Gilgus Alexander, 31 puntos, 9 rebotes, no hubo respuesta para estos dos, pero también la situación de P.J. Washington, hay que decirlo, P.J. Washington se pierde este juego por 7 puntos, pero P.J. Washington, 1 de 11 desde la duela, 0 de 7 de 3 puntos, Landia, 6 puntos solamente a merced, más que nada de visitar la línea de caridad. Caray, el equipo de los Mavericks no puede darse el lujo de este tipo de actuaciones por parte de P.J. Washington, porque cualquier mejora en su participación se lleva la victoria el equipo de los Dallas Mavericks sin Luka Dantage. Sí, definitivamente ese 0 de 7 en los 3 puntos de P.J. Washington, sí mermaron, obviamente, 1 de 11 en los tiros dentro de la duela, lo de Dante Exum también 2 de 8, hay que hablar también, hay que ser claros, nada más todo este P.J. Washington, Exum ahí 2 de 8 es muy poco, y pues bueno, ahí ahora en este partido, Tim Harower, pues bueno, sí tuvo una situación y un trabajo rescatable, se fue con 23 puntos, tuvo sus 9, muy buenos rebotes, de sus 3 asistencias, ese es el team Harower Junior que queremos ver todos los partidos. Claro, y no le pides mucho, 8 de 13, digo... Y sabemos que tiene la capacidad para hacerlo, y del otro lado, pues bueno, también ahí, Yildius Alexander también tuvo un muy buen partido por parte del equipo del Thunder de Oklahoma, que se despachó con sus 31 puntos, sus 9 rebotes y 5 asistencias, pero a pesar de esa maquinaria que tiene el Thunder de Oklahoma, el equipo de los Mavericks, pues bueno, sí le supo poner ahí su freno, y sí le... se rompieron el coco para poder sacar esa victoria. Oye, y lo interesante, Mark Delano no tiene centro natural dentro de la quinteta, Chet Holmgren es un jugador alto, el güero también es esbelto, no es mucho músculo, pero vuelvo a lo mismo, Jalen Williams, qué juegazo tuvo 35 minutos, 11 de 21 desde la duela, fue de veras un energúmeno, pero también al momento de ver los números del equipo de los Dallas Mavericks, necesitan más producción en general, fueron 36, ahora vamos por partes, Luka no juega, pero el doble doble de Daniel Gafford, 19 puntos y 15 rebotes, habla mucho del cambio que se va llevando a cabo, lo comentábamos al principio del programa, con Daniel Gafford y Derek Lively, no creo que Daniel Gafford esté mandando a Derek Lively a la banca, más que nada es Daniel Gafford está entrando para mejorar la situación de centro, abrir el encuentro y que entre Derek Lively en la rotación. Sí, creo que eso es importante, tener a Daniel Gafford ahí que es un jugador muy fuerte, que defiende muy bien, marca presencia, y ya después de marcar la presencia, pues bueno, entra Derek Lively que va tomando su juego, su ritmo, que va agarrando colmillo también, sigue siendo jugador novato, entonces, él sigue en crecimiento, y creo que con esta dupla de Gafford y Derek Lively, uno entrando por el otro, creo que se está llevando bien el crecimiento de Derek Lively, y lo estamos viendo porque hay partidos en los cuales, de pronto la figura, quieras o no, se termina convirtiendo en Derek Lively, porque te mete 11 puntos, se mete 15 puntos, hemos visto juegos de 16 puntos, y los rebotes también que te llega a ganar Derek Lively, creo que él se está comportando, él muy bien, ahí en la duela cuando está entrando de cambio, pero algo de los Dallas Mavericks, bueno, en los titulares, tres jugadores con dobles dígitos, y el Thunder de Oklahoma, sus cinco titulares, todos en dobles dígitos, en la cuestión de puntos, entonces, eso es lo que estabas hablando tú, Víctor, hace rato, lo de P.J. Washington, se quedó con seis puntos, y lo de Dante Exum, se quedó con siete, entonces, si estos dos hubieran sacado sus dobles dígitos, en puntos, pues bueno, ahí estamos prácticamente viendo lo del empate, y sin Luka, sin Luka, y sin Luka, claro, ahora, vamos también a lo de Kyrie Irving, un doble doble, mucho muy valioso por parte de Kyrie Irving, 36 puntos, 12 asistencias, él fue el jugador más valioso de este encuentro, en la derrota, porque la verdad, 126 a 119, ante el mejor equipo de la NBA, en la conferencia del oeste, sin tu estelar, caray, pues caray, todo pareciera que el equipo de Oklahoma City, hubiera ido con una victoria más contundente, pero el equipo de los Dallas Mavericks peleó, y peleó bajo la batuta de Kyrie Irving, con ese doble doble, él fue el comandante del encuentro, y él sigue atacando el tablero, sigue llegando al aro, sigue tirando de media y corta distancia, y sigue tirando de larga distancia, en este momento, en este momento, es un jugador completo, habría que ver un poquito más, minuciosamente, su participación a la defensiva, porque muchas veces se pierde mucho eso, al momento de las transferencias, de las transiciones, perdón, defensivas, se pierde mucho, ahora sí que, la disciplina defensiva de los jugadores, como que, tienes que estarlo viendo, y si estás viendo muy detenidamente algo, se te va a ir el balón, y de pronto alguien tira de larga distancia, a lo que voy es, es difícil ver exactamente, pero Kyrie Irving, fue excelente en esta derrota, ante Oklahoma City, se despachó también él con la cuchara grande, 36 puntos, lo comentaba, las dos asistencias muy buenas, importantes, ha venido trabajando bien, la dupla sigue creciendo, se le ve un fútbol alegre, perdón, un básquetbol alegre, movimiento importante de brazos, la verdad es de que, Kyrie Irving está haciendo funcionar también al equipo de los Dallas Mavericks, le está dando ese empuje, ese punch, ese dinamismo, que de pronto se le pierda al equipo de los Dallas Mavericks, esa energía, esa potencia, y esa verticalidad que queremos ver en el equipo de los Dallas Mavericks, a nivel ofensivo, de no detener tanto la pelota, sino rápidamente soltar el balón, ir corriendo, y enfilarte hacia el aro, y creo que eso, lo de Kyrie Irving, lo hace extraordinario, y lo demuestro en este partido. Ahora, me gustaría saber de gente como Bobby Corrella, que es un experto en todo esto, que si el equipo de los Dallas Mavericks es, de la personalidad del equipo de los Mavericks es diferente, sin Luka, con Kyrie al mando, o con Luka sin Kyrie, ¿me explico? O sea, si la personalidad del equipo es diferente, pero bueno, la victoria fue de Oklahoma City, fue una marcada diferencia, de jugar ante el mejor equipo de la conferencia, como fue Boston, donde fueron desmantelados, aquí la verdad, Jalen Williams, al final del encuentro, tuvo una clavada, que fue de Godzilla, que bárbaro, desde Japón, se aventó, y fue una clavada sensacional, que hizo, ahora sí, que hizo revolotear las palomas, que hacen su nido, en la parte superior del tablero, la verdad, fue algo increíble, pero se lleva la victoria, el equipo de Oklahoma City, pero una buena prueba, donde el equipo de los Dallas Mavericks, había llegado con cuatro victorias, de manera consecutiva, y pierden allá en Oklahoma City, en un duelo de titanes, bueno, luego el equipo de los Dallas Mavericks, recibe a los Nuggets de Denver, otra vez, otro equipo importante, de la conferencia del oeste, ellos eran el número dos, entre Oklahoma City, el equipo de Denver, y el equipo de Minnesota, de Minnesota, ahí está el 1-2-3, que han tenido la conferencia del oeste, desde hace ya varias semanas, pero en este encuentro, el equipo de los Mavericks, recibe a los Nuggets, en el American Airlines Center, en un domingo, dos y media, a nivel nacional, y bueno, se esperaba que iban a saltar chispas, de este encuentro, vamos con comentarios, ahora sí que generales al principio. La verdad, es que el partido estuvo, de ida y vuelta, no, estuvo toma y daca, como dicen allá, en la lucha libre también, de que me das, te doy, meto y metes, la verdad, el partido estuvo muy parejo, estuvo muy bueno, de principio a fin, el encuentro, toda la gente se quedó ahí, en arena, por supuesto, viendo que el equipo de los Mavericks, estaba de frente, después el equipo de los Nuggets, ahí también respondiendo, hubo cierto momento, en el cual en el último cuarto, se llevó a tomar una muy buena ventaja, de 12 puntos, de pronto, pues no te puedes descuidar, ante el 1, 2, 3 de la conferencia, en ningún segundo, y bueno, ellos lograron, a ponerse y darle la vuelta al marcador, no, ni siquiera empatarlo, le dieron la vuelta al marcador, pero bueno, ahí, buenas actuaciones, de pronto al final, un cierre extraordinario, eufórico, y de mucha alegría, para todos, y bueno, al final, se alcanza a sacar el resultado, pero, el partido estuvo, extraordinariamente bien. Sí, fíjate, el equipo de los Dallas Mavericks, tiró para 42%, el equipo de los Nuggets, 44, 12 de 28, de 3 puntos al año, por parte de Denver, el equipo de los Mavericks, 9 de 35, esto es algo que hemos visto, han estado fríos, de larga distancia, y también hemos visto, que Lucas, está un poquito desaparecido, en cuanto a los tiros, de tres puntolandia, pero la victoria, vamos al final del encuentro, qué bárbaro, por ahí, llega, Jamal Murray, conecta, de larga distancia, para empatar el marcador, a 105, pide tiempo fuera, del equipo de los Dallas Mavericks, quedan 2.8 segundos, tú estabas ahí, yo estaba ahí, también, 19 mil, de nuestros grandes amigos, también estaban presentes, saca el balón, Lucas, se le entrega a Kyrie Irving, y de ahí, se hace una magia tremenda, qué bárbaro. Sí, no, impresionante, la verdad, lo recuerdo, perfecto, y bueno, toda la afición, obviamente, estaba la expectativa, nadie se fue de la arena, todos estaban esperando, esa jugada, ese momento de, nos llevamos la victoria, o nos vamos al tiempo, ahora sí que al tiempo extra, ¿no? Pero fue una, una jugada, en la cual, bueno, estalló, la confianza, que se tuvo, y que, y que vio ahí, Kyrie Irving, en esa jugada, cómo la resolvió, cómo la frialdad, con la cual, él se paró en la duele, y él, la confianza de decir, ¿sabes qué? Dame la pelota, y yo la hago, y la terminó haciendo, y la hizo perfecto. Y bueno, son pocas veces, que se ve, este tipo de situaciones, digo, sí se ve, en el baloncesto, porque, es un juego, de dos, tres puntos, ahí, Kyrie Irving, conecta, se lleva la victoria, una melé de cuerpos, pero la alegría, que se siente, en la duela, de casa, cuando sucede algo así, me estoy poniendo, siento la piel chinita ahorita, porque fue algo, de veras, emocionante, nosotros estuvimos, ahora sí que, al borde de la histeria, particularmente ahí, cuando tira, el balón de zurda, Kyrie Irving, va y celebra, y bueno, toda la banca, todo mundo estaba, feliz, menos los que estaban, vestidos de blanco, es un momento, que de veras, quieres embotellar, quieres disfrutarlo, quieres, ahora sí, sales de la arena, ahora sí que, pisando nubes, en fin, es algo de veras, muy emocionante, y enhorabuena para Kyrie Irving, que tuvo otro juego, bastante importante, donde ellos, ante los Nuggets, bueno, Kyrie Irving con 24.9 asistencias, 7 rebotes, vaya juego redondo, y por ahí, Luca, con 37.10 rebotes, 3 asistencias, pero nos quedamos todavía, con esto de Kyrie Irving, tiro de último minuto, la confianza que tiene él, en sí mismo, para atacar el tablero, y tirar de zurda, es algo increíble, no, la verdad, sí, sí estuvo impresionante, y todos los que estuvimos ahí, lo vivimos, y por supuesto, lo gozamos, lo disfrutamos, este, como dices, al final de cuentas, nos tenía, ahora sí que con el corazón en la mano, ¿no? Para ver, qué va a pasar en esta jugada, la va a meter, no la va a meter, y luego cuando vimos el balón en el aire, dijimos, ay, sonó la chicharra, y el árbitro fue a revisarle, pero cómo la hace a revisar, si la soltó mucho antes. Sí, claro, pero bueno, nada más lo quiero. Sí, era, 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 pues bueno, mero trámite, como quiere, va a checarla, como tú lo decías, ¿no? Ahí emocionadísimos con esta jugada, y son partidos que se quedan grabados por siempre en la memoria, los cierres de este tipo de partidos siempre se quedan ahí grabados. No, grabado, grabado este, y un momento de veras, pues donde no titubeó el gran Kyrie Irving, Luca también emocionado, celebrando, en fin, una victoria que vale el boleto. Ahora, vamos a Derek Lively, porque el comentario de Derek Lively es muy interesante, creemos en Kyrie, es asombroso, es emocionante, no tienes muchas oportunidades de tener un sentimiento, como ese, ese sentimiento de ganar el juego al final del encuentro, que tu líder, Kyrie Irving, porque hubo un momento donde, oye, pues tienes a Luca, ¿por qué traes a Kyrie? ¿Y por qué quieres a Kyrie si tienes a Luca? O sea, no, pero de pronto estos dos están haciendo bastante bien las cosas, y un Derek Lively, que bueno, a sus 20 años, novato, entrando, desarrollándose, en fin, este comentario es un comentario de un jugador ya veterano, veterano de las duelas, sabiendo que alguien como Kyrie Irving es un verdadero líder de este equipo, y tiene meritorio, él tener el último tiro para llevarse la victoria antes de él. Sin lugar a dudas, la experiencia habla, y ahí lo demostró Kyrie, tuvo la tranquilidad, la frialdad, ese cambio de ritmo, y en frente, pues bueno, no tenías a cualquiera, no estaba Jockey que en frente de él, tratándole de tapar ese tiro, pero a pesar de eso, pues bueno, él, él se creció, se creció, y al final de cuentas, hizo la jugada y la terminó culminando de muy buena manera. Lo de Derek Lively, lo jugó muy bien también, 14 puntos extraordinarios de él, este, estuvo trabajando muy bien el tablero, también Derek Lively mantuvo sus ocho rebotes ahí, extraordinario trabajo de Lively y compañía, y lo de Luka, pues también fue muy importante, también lo de Luka fue interesante, la forma en cómo él hizo un triple, para empatar el encuentro, cuando ya se habían dado la vuelta, y ese triple, recordarás Víctor, fue prácticamente, creo que el 105-105, y de ahí, bueno, falló el equipo de Nuggets, y se vino la contra de los Dallas Mavericks, pero ese triple fue muy importante, porque si no lo metían, ahí creo que pudo haber terminado el partido, entonces lo metió Luka, aparte que se despachó con 37 puntos, muy buenos, y sus 10 rebotes, y las tres asistencias, pero ese triple fue crucial, para que el equipo pudiera sacar esa victoria. Ahora comentarios de Kyrie Irving, dice, me sentí bien al ejecutar, y tener la confianza de mis compañeros, tuve la suerte y la fortuna necesaria, de meter el flotado fuera de la línea del tiro libre, porque fue un tiro complicado, pero él decidido, decidido a llevarse la victoria, ahora estaba empatado el juego a 105, si hubieran ido a tiempo extra, pero Kyrie dijo, no, ¿saben qué? Mejor lo terminamos aquí, pero un tiro, un tiro de veras incómodo, un tanto extraño, no fue un tiro muy convencional, ni mucho menos, pero eso te da la idea de la calidad de Kyrie Irving, particularmente al leer este comentario, muy humilde, muy centrado, sabiendo que no siempre la vas a meter, pero qué bueno que la metió, y también sabiendo que la confianza de sus compañeros, de poder tirar y llevarse la victoria, es algo que es incondicional por parte de este equipo, y llega en buen momento esta situación, porque el equipo de los Dallas Mavericks ahora se enfrenta a un calendario, donde es crítico combinar victorias con las derrotas que se van a dar, pero combinar victorias que te hagan, ahora sí, valedero a llegar a ese sexto lugar, pero volvemos a lo mismo, Kyrie Irving con la oportunidad de llevarse la victoria y lo hizo. Sí, y lo importante siempre que lo acabas de comentar, el que tus compañeros te arropen, el que tu entrenador también te arrope, porque al final de cuentas él manda la jugada, y él dice, ¿sabes qué? Va por ahí, y tener esa confianza de todo el grupo, creo que hacen al equipo de los Mavericks, por supuesto, un equipo que se vea que se está, hay una comunión dentro de la duela, que se llevan bien, que se respetan unos con los otros, porque bueno, no es Luka el más importante, no es Kyrie el más importante, todo el equipo es importante al final de cuentas, y qué bueno por Kyrie que salió la jugada, no pasaba nada si la fallaba, porque si iba a ir a tiempo extra, pero qué forma de cerrar el encuentro, y bueno, ese tipo de cierres, pues bueno, obviamente anímicamente levantan al equipo, no solo el equipo, la afición, todo, a toda la gente, la marea levanta todas las lanchas, qué bárbaro. completamente, y creo que es extraordinario el trabajo que realizó Kyrie Irving con sus 24 puntos, las nuevas asistencias también que hizo, y siete rebotes, un partido muy completo, no fue el que más puntos realizó, pero bueno, terminó siendo los más importantes, porque también él tuvo un cierre muy bueno en ese partido, metiendo y siendo productivo, aparte de este último que fue el toque final. Y Luca, ahora sí, el último comentario, un hombre increíble, no creo que la gente se dio cuenta de lo difícil que fue ese tiro, ahora, si nos dimos cuenta de lo incómodo que estaba ese tiro, pero la verdad, sensacional que entró, la gente vibró, Luca, aquí está el comentario final, un hombre increíble, la verdad, un juego, de veras, para la memoria, pero también, es un juego donde el equipo de los Dallas Mavericks seguramente lo celebró, entraron los vestidores, le dieron palmadas ahí a Kyrie Irving, pero el día siguiente es nada más una de todas las victorias que tienen, tienen 40 victorias en este momento, luego de la victoria ante San Antonio, que vamos a comentar momentáneamente, pero de pronto, ahora sí que el aspecto anímico, como bien lo dices, es algo que pues hay que embotellar, y hay que utilizar esa energía positiva, para continuar el equipo de los Dallas Mavericks. Era una jugada bien difícil, muy complicada, él agarró la pelota, luego se fue en diagonal, tuvo que atravesar prácticamente la mitad de la duela, y aparte, tener enfrente a Jokic también, y luego tirar con la zurda, incómodamente, porque no estaba bien posicionado, tampoco con la presura, por supuesto, del reloj, porque se estaba agotando, fue increíble, y todo salió bien en esa última jugada, para favor del equipo de los Mavericks, y creo que, pues bueno, esperemos que así vengan más partidos, no tan cerrados, que sean más tranquilos a favor de los Mavericks, pero que siga teniendo esa comunión el equipo, que sigan teniendo esa confianza entre todos, porque no nada más es de Kyrie, sino también de Luka, y también de Derek Lively, y también todos los que están dentro de la duela, ojalá que el equipo, pues sepa que está para cosas importantes, ¿no? Juego redondo por parte del equipo de los Dallas Mavericks, marca hoy final 107 a 105, y bueno, por ahí, pues también, como decías, los cinco titulares con dobles dígitos, Aaron Gordon con 11, Michael Porter con 20, Jokic con 16 y 11 rebotes, 23 de Jamal Murray, y Contavious Caldwell Pope con 10, contuvieron al equipo de Denver con 105 puntos, yo estoy seguro que el promedio de puntos, es más alto que 105, por parte del equipo de Denver, y luego llegaba pues el momento de la rivalidad, la gran rivalidad entre el equipo de los Spurs, el equipo de los Dallas Mavericks, por enésima ocasión se enfrentan estos dos, allá en la Perla Tejana, ahora el Frost Bank Center de la ciudad de San Antonio, y bueno, juego importante, el equipo de los Dallas Mavericks llegaba, ahora sí que con esta, pues una rachilla ahí, luego de la derrota ante Oklahoma City, victoria ante Denver, y luego llegaban ante el equipo de los Spurs, un equipo de los Spurs que ya está, ahora sí que matemáticamente, ahora sí que eliminado de cualquier posibilidad de postemporada, pero hay que decirlo, hay que ir a San Antonio, hay que ganarle a Greg Popovich y compañía, hay que regresar, es una victoria, porque eso es algo esperado por parte de los Mavericks, ante un equipo que ya ha quedado eliminado de cualquier posibilidad. Sí, al final de cuentas, los juegos hay que jugarlos, hay que ganarlos, independientemente en qué posición se encuentre, y pues obviamente siempre un clásico, Dallas Mavericks contra los Spurs, ellos quieren siempre ganarle al equipo de los Mavericks, Mavericks igual con los Spurs, y creo que, como lo comentabas, es un partido que lo tenías que jugar, y lo tenías que ganar, estaba obligado a los Mavericks a ganarlo, los Spurs pues ya no perdían nada, ellos iban a tratar obviamente también de hacerle la vida imposible a los Dallas Mavericks, hacerle batallar también, hacerle ver su suerte, porque pues obviamente no quieres que yo voy a quedar fuera, y mi archirrival va a entrar a la postemporada, entonces también obviamente ellos querían hacer su juego, para tratar de llevarse la victoria, y creo que como quiera los Mavericks se comportaron bien, y pues bueno, la defensiva pues bueno, sigue trabajando, sigue haciendo lo suyo, lo hicieron contra los Nuggets de Denver, porque los dejaron en 105, a un equipo potente, a un equipo poderoso, y ahora contra los Spurs de San Antonio, pues bueno, también hicieron su trabajo, los dejaron en 107, promediando menos de los 30 puntos que estaban diciendo P.J. Washington, en ese momento menos de los 30 puntos por cuarto, porque son 107 en lugar de los 120, que estaban acostumbrados del equipo de los Mavericks, en un momento a que estaban recibiendo, si metían más, pero estaban recibiendo mucho, y creo que ahora defensivamente se está comportando bien el equipo, y fue muy importante esta victoria contra los Spurs de San Antonio, porque también los catapultaba a una posición más arriba de la tabla de la conferencia. No, y se acercan ahí a un equipo de Sacramento, que está a medio juego, ellos están en sexto lugar, por ahí también a tiro de piedra está el equipo de los Pelícanos, más adelante vamos a ver la tabla de posiciones, pero por parte del equipo de los Dallas Mavericks, sin tocar el tema de Luka, vamos a ver que estuvo más nivelada el esfuerzo, claro, Luka, 18 puntos, 10 rebotes, ahorita vamos con esos números, pero también, pues siendo productivo, Kyrie Irving con 28, 13 de Daniel Gafford con 8 rebotes, combinándose con Derek Leidy con 12 puntos y 5 rebotes, creo que el monstruo de dos cabezas, en la posición de centro, hizo bastante bien las cosas sobre Víctor Wimbayamba, que, bueno, Víctor Wimbayamba, más que nada, fue el 1 a 1 con PJ Washington, que tuvo 8 puntos, pero en general, el equipo de los Dallas Mavericks se comportó a la altura, y para mi gusto, ellos esperaron al final del encuentro, para cerrar el encuentro, cuando el equipo de los Spurs fue su peor enemigo, tuvieron varios errores ahí, no voy a decir que ellos esperaban errores de San Antonio, pero sí pudieron aprovechar los errores que hizo San Antonio, para hacerlos pagar, particularmente al final del encuentro, ahí ves un equipo que tiene solamente 15 victorias, versus un equipo que tiene 40, los errores al final del encuentro, y dejar que el equipo contrario, en tu propia casa, te cierre el encuentro. Sí, no sé si falta de concentración, no sé también, obviamente, la presión de que, pues, está acabando el tiempo, cualquier error, pues, te margina de poder sacar la victoria, y, pues, bueno, aunado de que los Mavericks tuvieron buenos números, todos, en la ofensiva también, los 16 de Dante Exum, 5 Max y Cleva, bueno, Tim Howard, uno se quedó bajo, Jaden Hardy entró con 4 puntos, en 5 minutos, este, pues, bueno, creo que hay elementos que siguieron sumando, Daniel Gafford con 13 puntos también, muy buenos, muy importantes, aparte de sus 8 rebotes y 3 asistencias, entonces, hay elementos de los Mavericks que también están respondiendo, no nada más los titulares, en la banca también es importante que salga, y que, por supuesto, de lo suyo, hubo 30, bueno, hubo que son 20, 30, 42 puntos de la banca, muy importantes, muy buenos, y que bueno, eso vale, por supuesto, para poder sacar la victoria, pues, creo que eso es lo más interesante de los Mavericks, que también la banca le está sacando buenos frutos al equipo, al equipo de casa, ¿no? Y este podría ser la quinteta rumbo a la postemporada, porque vemos Luka, Kyrie, Daniel Gafford, Derek Jones y PJ Washington, y luego, pues, los cambios, Tim Hardaway, que tuvo 5 puntos, Derek Lively, Dante Exum saliendo de la banca, me gusta, me gusta ver a Dante Exum saliendo de la banca, no me molesta verlo como titular, pero prefiero que él entre con ajustes al momento de comenzar el encuentro, Maxi Cleva sigue buscando su tiro de 3, pero bueno, Luka hace triple doble con 18 puntos, 10 rebotes y 16 asistencias, como que el tiro de Luka no estuvo, ahora sí que al orden del día, 2 de 12 de Tres Punto Landia, no fue la noche de Luka, 6 de 27, desde la duela 18 puntos, pero el volumen de tirar continúa por parte de Luka, al momento de ver que tiene el triple doble, aún cuando no tuvo una noche extraordinaria en cuanto a la efectividad de Luka Dante. Sí, no, al final sigue marcando la pauta en el equipo, ese triple doble te lo demuestra, los 18 puntos, 16 asistencias, los 10 rebotes que estás comentando, quizás sí, hay momentos en los cuales sí le ha faltado por ahí, la cuestión de los triples creo que más le ha afectado a Luka en los últimos encuentros, que quizá ahí hay que ajustarle un poquito más la mira, pero sigue siendo un jugador que se sigue echando al equipo, que no le saca la responsabilidad, responsabilidad, que te sigue al final respondiendo, porque esos 18 puntos, pues bueno, contribuyeron, aparte de las asistencias también enormes que puso, a que el equipo siguiera sumando, y creo que, pues bueno, estamos y seguimos viendo historia por parte de Luka, que es un jugador que se planta bien en la duela, que sabe lo que quiere, que está buscando ser el líder del equipo y el campeón de la liga, entonces por ahí va el camino, ¿no? Luka rompe la marca de todos los tiempos de los Dallas Mavericks, con el jugador con más triple dobles en una temporada, al momento de llegar a 18 triples dobles, ahora, se dice fácil, triple doble, se dice fácil, pero créame, es dificilísimo tener un triple doble en la NBA, y verlo noche tras noche por parte de Luka, de veras, es algo de veras increíble, ahora, volvemos a Kyrie Irving, Kyrie Irving tuvo 0 de 5 de 3 puntos, la de como quiera pudieron sobrevivir, 113 a 107 sobre los Spurs, al momento de ver que los Spurs, pues simplemente se doblegaron ellos mismos al final, al no saber cerrar el encuentro, pero también, si ves a un Luka, pues caray, 18 puntos, salvan al equipo de los Dallas Mavericks, se llevan la victoria, ante San Antonio, y bueno, con esto, pues, culmina la racha de juegos contra San Antonio, y de nueva cuenta, el equipo de los Mavericks arrasa, y al equipo de los Spurs, con 4 victorias en los 4 juegos. Comportándose como debe ser Kyrie, al final, metiendo los puntos importantes, 28 puntos muy buenos, para él, sigue siendo un jugador que pesa, un jugador que es muy importante para los Mavericks, que si no te hace los 20, los 30 Luka, parece Kyrie, también creo que es una, es una, pues una dupla interesante, importante, que sabes que si no puedes contar con uno, que te va a meter los 30, hay otro que también te los puede meter, y que al final combinados, te van a sumar los 50 puntos, es la verdad, todos lo quisieran, no tener esa clase de pareja, esa clase de dupla, que de pronto no son 50, a veces son 60, a veces son 70, entre los dos, entonces, es una pareja muy explosiva, pero lo de Kyrie, bueno, lo sigue demostrando, sigue demostrando que es capaz, también él, de ser líder, de ser quien encamine, también el equipo a la victoria, al igual que Luka, con ese triple doble, entonces, creo que estamos viendo, a una pareja, que se está llevando muy bien, dentro de la duela, que no hay egoísmos, que no hay un ego, que no hay, una envidia de uno del otro, entonces, creo que, eso también, por supuesto, lo viene bien, y lo vimos con la reacción, del partido pasado, contra Denver, que estábamos hablando hace un momento, como todos fueron a celebrar, y a festejar con Kyrie, y el mismo Luka, también, eufórico, por esa, por esa anotación, creo que, estamos encontrando, al equipo que se está, balanceando, y como lo dices, creo que ya, empieza Jason Keeda, a encontrar también, su quinteta, inicial, para futuros partidos, porque, esta ha sido la que más ha, predominado, en los últimos 10, 15 encuentros, quizá, la de P.J. Washington, Derek Jones, Daniel Gafford, Kyrie Irving, y Luka. No, y de pronto, estás viendo ya, lo que parece ser, va a ser el roster final, las rotaciones finales, hubo un momento, durante la temporada, como que, Jason Keeda, seguía experimentando, un poquito, con movimientos, Dante Exum, estuvo fuera, varias semanas, regresa Dante Exum, como que ya, hay una cierta, ahora sí, que consolidación, del equipo, de los Dallas Mavericks, en cuanto a las rotaciones, y demás, y con esto, la victoria, ante San Antonio, el equipo de los Dallas Mavericks, ha ganado 6, de los últimos, 7, con victorias, ante Miami, Detroit, Chicago, Golden State, la derrota, ante Oklahoma City, y luego, se combina, dos victorias, ante Denver, y ante San Antonio, para ahora, enfrentar, al equipo de Utah Jazz, antes de hablar, del Utah Jazz, vamos a la tabla, de posiciones, por favor, vamos a ver, esa tabla, de posiciones, donde, pues caray, el equipo, de los Dallas Mavericks, está, ahora sí, que tratando, de alcanzar, a los demás, ahí está la tabla, vemos claro, a un Oklahoma City, en primer lugar, le sigue Denver, muy cerca, porque del otro lado, fíjense, el equipo de Boston, está en primer lugar, ya amarró lugar, a la postemporada, y Milwaukee, está a 11 juegos, Cleveland a 12, del otro lado, Oklahoma City, está en primer lugar, y a medio juego, está Denver, a juego y medio, está Minnesota, luego está Clippers, Nuevo Orleans, y Sacramento, ahí es donde, el equipo de los Dallas Mavericks, quiere estar ahí, quiere estar entre, esos primeros seis, ahora, será posible, que el equipo de los Mavericks, entre una racha, y llegue a ser el número 3, a desbancar a Minnesota, yo, la verdad, lo dudo, no sé cómo lo ves tú, no sé cómo veas tú, el posicionamiento, del equipo de los Dallas Mavericks, claro, quieren terminar, dentro de los primeros seis, pero si le pueden llegar, a pegar un sustito, y empezar a seguir sumando, escalones, con una racha, de juegos ganados, es la única manera, siempre y cuando, la tengan, si no, va a ser muy complicado, y bueno, ahorita no pueden desaprovechar, porque van a tener, partidos interesantes, de la misma conferencia, entonces, no pueden dejar pasar, ninguna oportunidad, de seguir sumando, de seguir ganando, porque están ahí, bueno, los Clippers, tienen los 42 ganados, 25 perdidos, los Pelicans, 42 ganados, 26 perdidos, los Kings, 39, que es el más cercano, al equipo de los Mavericks, 39 ganados, 28 perdidos, entonces, están a prácticamente, nada, de seguir sumando, están a juego y medio, bueno, están a, que son, dos juegos y medio, de Clippers, ahí si se me hace, un poquito difícil, alcanzar a los Clippers, pero alcanzable, está Nueva Orleans, que está a juego y medio, alcanzable, está Sacramento, particularmente, van a tener, dos juegos consecutivos, en contra de ellos, están a juego, están a medio juego, pero también, está empatado, el equipo de los Mavericks, y tienen el desempate, sobre Phoenix, que está en el octavo lugar, el noveno es, los Lakers, ellos ya están ahí, a dos juegos, están a, sí, están a tres juegos, están a tres juegos, y luego está Golden State, en el décimo lugar, y luego Houston, pues ya está, a tres juegos de Golden State, y bueno, de ahí ya, está eliminado Memphis, Portland, y San Antonio, pero ahora, vamos por partes, el equipo de los Dallas Mavericks, tiene la obligación, de entrar dentro, de los primeros seis, para no terminar, en este repechaje, donde el siete juega, contra el ocho, el ganador de ese juego, ya está, en la postemporada, el nueve, juega contra el diez, el que gane ese juego, juega ante el perdedor, el siete y el ocho, y bueno, ese es el número ocho, y de ahí, pues ya, el número ocho, enfrentaría a Oklahoma City, el número siete, a Denver, en fin, y el número seis, bueno, ya entrarían, dentro del número tres, en fin, entonces, la situación del equipo, de los Dallas Mavericks, está de tal manera, donde ellos, no pueden darse el lujo, de ninguna racha, de juegos, perdidos, de manera consecutiva, sí, y bueno, en un descuido, bueno, yo creo que sí pueden llegar, a su quinto, o cuarta posición, yo creo que sí pueden llegar, de pronto los Clippers, porque son un equipo, a la cuarta, tú crees, sí, yo creo que sí, Clippers, bueno, en los últimos seis, ha perdido cuatro, entonces, de pronto, una combinación, de derrotas, con combinación, de victorias, de los Dallas Mavericks, entonces, bueno, pero es lo importante, las rachas, pero decías, sí, exactamente, no, eso es lo más importante, si no hay una racha positiva, para los Mavericks, pues bueno, va a ser difícil, y obviamente, se tiene que combinar, con una racha, no muy buena de los Kings, ni tampoco de los Pelicans, ni los Clippers, pero creo que, sí están ahí, a nada, no, le están viendo ahí, prácticamente, la nuca, a los Kings, Pelicans y Clippers, que en un descuido, pues bueno, yo creo que sí, les puede alcanzar, a arañar esos puestos. Ahora, esta misma velada, hay baloncesto, a través de Unimas 49, nos puede ver, a través de Unimas 49, aquí mismo, también, estaré, yo en la transmisión, y también en radio, estará el gran Alex Villarreal, 99.1 FM, y también a través del app, de tus Dallas Mavericks, también puedes sintonizar, el encuentro, a nivel internacional, a nivel universal, ahora llega el equipo, del Utah Jazz, fíjate nada más, seis derrotas, en los últimos siete juegos, a diferencia, de un equipo, de los Dallas Mavericks, que tiene seis victorias, en los últimos siete juegos, con derrotas, ante Chicago, ante Denver, ante Boston, 123 a 107, en casa, este equipo, de Utah Jazz, y luego, derrotas, ante Minnesota, ambos allá, 119 a 100, 114 a 104, luego de la rota, ante Oklahoma City, en Oklahoma City, entonces, andan por aquí, juegan ante el equipo, de los Dallas Mavericks, esta misma noche, siete y media, y luego, ante Houston, allá en Houston, y bueno, el equipo, los Dallas Mavericks, tienen que aprovechar, esta oportunidad, de enfrentar, a un equipo de Utah, que de pronto, están en el doceavo lugar, y ellos están, pues caray, ellos están, a siete, a seis juegos y medio, de Golden State, que están en el décimo lugar, viene, el cierre va a ser difícil, no, para los Mavericks, estos partidos, que vienen, van a ser todos, de la conferencia, viene, ahí el Jazz, vienen los Kings, vienen los Rockets, y luego los Warriors, de Golden State, son dos, cuatro, cinco, seis partidos, que van a tener que, pues ahora sí que, rifársela, y en esos seis partidos, es donde, quizás se puede subir, en los Mavericks, dos, uno, dos puestos más, y creo que, bueno, ahí vamos a empezar, a ver ahora sí, el rumbo final, del equipo, de los Dallas Mavericks, pero, pues primero, es lo primero, y el primero, es el Jazz de Utah, que creo que, con esa racha negativa, que acabas de comentar, creo que sí, debería poder pegar, va con ida y vuelta, el primer partido, es hoy, a las siete y media, en Mavericks, después el lunes, en Utah, a las ocho, entonces, primero que, hay que empezar, por lo primero, y lo primero, son los Jazz de Utah, hay que tomar uno a la vez, y ahorita, que están en racha negativa, ellos, y los Mavericks, están en una racha ascendente, pues bueno, con mayor razón, hay que tomar el toro, por los cuernos, entonces ahí lo tiene, fíjense nada más, el equipo de los Dallas Mavericks, a través de Unimax 49, y también, a través de 99.1 FM, Alex Villarreal, saludamos a Pedro Silva, y gracias, a nuestro equipo de producción, Katia Michel, Jason Chinnick, y también el gran, Eugenio González Lazo, a cargo de la producción, Alex Villarreal, el equipo de los Mavericks, con una meta, llegar a la postemporada, entre los primeros seis, sin lugar a dudas, y bueno, vamos a ver en estos partidos, que le vienen al equipo, de los Mavericks, esperemos el próximo, podcast, el próximo jueves, que nos toca, pues venir con la, ventaja, de que ya subieron, al menos una posición más, porque bueno, los Kings, están ahí a la vuelta de la esquina, y el Jazz de Utah, son dos partidos seguidos, Juegos interesantes, los Mavericks, empiezan a acabar los, gránulos del reloj de arena, rumbo a la postemporada, al nombre de Alex Villarreal, nuestro equipo de producción, saludos a Pedro Silva, yo soy Víctor Villalba, deseándole a usted, el mejor de los días, recuerde, somos Mavericks, recuerda usted, pásala bien.